El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Santa Catalina de Siena. Catalina significa la pura, la inocente. Nace en Siena, Italia, hija menor en un hogar de 25 hijos. A los 6 años, Catalina tiene la primera experiencia sobrenatural. Era una niña alegre, bulliciosa, pero viajando con su hermano Esteban, de pronto se quedó como clavada en el sueño y no respondía a los llamados del hermano. Este logró a empujones sacarla de su éxtasis. La niña empezó a llorar y a decir, oh Esteban, ¿por qué me quitaste la hermosa visión que estaba contemplando? Se le había aparecido Jesucristo en su trono de gloria, Rodeado de los apóstoles San Pedro, San Pablo y San Juan. Y le había pedido que dedicara su vida entera a amarlo a él y hacerlo conocer. Por consejos de sus padres y ante la insistencia continua de su hermana, Catalina empieza a arreglarse, a vestirse a la moda, a teñirse el pelo, a llenarse de coloretes. Tenía 12 años, pero de repente su hermana, que estaba recién casada, muere al dar a luz a su primer hijo. Y ante el cadáver de esa joven a la cual ella tanto amaba, Catalina promete que no buscará más lo mundano y material, sino solamente lo espiritual y sobrenatural. Es que ella llamará su conversión. Desde muy joven busca la tranquilidad de refugiar su vida en una comunidad religiosa. Las comunidades religiosas tienen unas asociaciones de seglares que proponen vivir las enseñanzas del santo fundador de la comunidad, pero viviendo en familia, dedicándose a las labores materiales. Eso es lo que se llama la tercera orden. Y así hay terciarios franciscanos, dominicos, y en Siena había una asociación de mujeres piadosas que se llamaban terciarias dominicas. Y la gente las llamaba del manto, porque llevaban un manto negro sobre la túnica blanca a imitación del modo que vestían los padres dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán. Sus primeros cuatro años de terciaria dominica son de intensos sufrimientos. Persecuciones de los familiares, burlas, calumnias, incomprensiones de la gente, sus instintos de maternidad renacen con toda la furia de la naturaleza juvenil. Una angustia continua por la conversión de los pecadores la hace sufrir intensamente. Muchos sacerdotes llegaron a dudar de ella. Los sabios doctores dicen que es una pobre ignorante que se las quiere dar de sabia mística. Los corrillos de los lavanderos de las esquinas de las reuniones elegantes hablan muy mal de ella. Tentaciones terribles le asaltan y a veces pierde el gusto por la oración y por la meditación. Es lo que los santos llaman la noche oscura del alma. Un martirio íntimo que la estaba preparando para recibir grandes mensajes de Dios. Un día al empezar la cuaresma de 1366 se le aparece nuestro Señor Jesucristo acompañado de su Santísima Madre y le acepta la consagración total que ella ha hecho su vida en honor del Redentor. Le coloca un anillo esponsal en el dedo de la mano prometiéndole que su amistad será eterna y totalmente fiel. Desde ese día hasta su muerte Catalina sentirá siempre en un dedo un anillo que nadie ve pero que ella siente perfectamente. Uno de los tormentos que más hicieron sufrir a esta santa fueron las tentaciones contra la pureza. El demonio le presentaba las escenas más infames y ella sentía un horror inmenso. Dios empezó a conceder a Santa Catalina luces y sabiduría de todo especiales y por la calle pendiente que llevaba la casa de la humilde santa empiezan a desfilar señoras ricas, sacerdotes, obispos, senadores, estudiantes, doctores, obreros y muchas personas más que alegres van a consultar. ¿A quién? A una pobre muchacha de poco más 20 años. Analfabeta que en su casa ha tenido que dedicarse a cocinar, a lavar, a coser, a hacer mandados y que no ha ido a la escuela ni ha leído libro alguno porque no sabe leer. Pero es que Dios le ha conseguido a Catalina el don de consejo. Y va creciendo inconteniblemente el número de sus amistades, el número de que la aceptan como madre espiritual. Catalina pasa días, semanas sin comer nada. Solamente se alimentaba de la santa hostia que recibe por la mañana en la santa misa. El director espiritual le ordenó que tiene que comer algo. Una vez por orden suya come unas habas y todo el día lo pasa vomitando. Hasta que no vomita la última haba no puede volver a tener salud. Vivía únicamente con la sagrada comunión. Después de la comunión casi siempre quedaba en éstasis. Mucha gente la vio elevarse del suelo mientras hacía oración. Fue necesario conseguir tres sacerdotes para confesar a los pecadores que iban a consultar a la santa porque se convertían de manera admirable y deseaban hacer una confesión de toda su vida. Se hace una gran mujer dentro de la iglesia y posiblemente una de las más famosas junto con Santa Teresa y Santa Rita después de la Santísima Virgen María. El sumo pontífice vivía fuera de Roma en Aviñón y eso traía muchos males a la iglesia católica. Catalina empezó una cruzada o movimiento nacional para obtener que el Papa volviera a la ciudad eterna. En 1374 el Papa empieza a escribirle a Santa Catalina. Estando rezando ante un crucifijo ve salir unos rayos de luz de las cinco heridas de Jesús y se le forman a ella las heridas en las manos, los pies y el costado. La gente no las ve pero ella sí la siente al vivo. El Papa por influencia de Catalina vuelve a Roma y esto alegra muchísimo a la cristiandad. El sumo pontífice Gregorio XI le pide que se vaya ella también a Roma a colaborar en la tarea de enferborizar a la gente y obtener que haya paz. Catalina les dice a los cardenales reunidos que el mejor remedio para los males de la iglesia es que cada uno se esfuerce por ser santo. Dicta 400 cartas dando consejos y tratando de convertir y de obtener la paz donde había divisiones y peleas. Sus cartas son de notable belleza del estilo. Por su petición del pontífice se viene a vivir a Roma. Pasa horas y horas rezando en San Pedro. Vi más mi más grande deseo que es la iglesia católica. Se vuelve más santo, repetía. Oh Cristo, yo deseo amarte cada vez más y sufrir todo por ti. Si preguntan por qué ha muerto, digan ofreció su vida por la iglesia. El 29 de abril muere en Roma a la edad de 33 años. El papa Pío II la declaró santa.